La liberación de los 30 normalistas que desde el pasado martes permanecían detenidos en el cerezo David Franco Rodríguez y la liberación de los cinco elementos de la Policía Municipal de Nahuatsen que estaban inmovilizados por estudiantes en Arantepacua es parte de negociaciones entre el gobierno y la disidencia magisterial, reveló el dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán, Víctor Manuel Zavala Hurtado. En este contexto, el dirigente de la CENTE emplazó al gobierno de Michoacán encabezado por Silvano Orioles Conejo a liberar a los ocho normalistas que aún continúan encarcelados desde el pasado 15 de agosto por su presunta participación en quema de autobuses en Ecuandureo. Llamamos y emplazamos al gobierno del estado, al propio gobernador, a que tengamos una mesa con él y con su equipo y por eso convocamos a que si no hay respuestas favorables en los siguientes días, estamos hablando a partir de hoy ya con la voluntad política, seguramente se va a hacer un plan de acción más completo. Reitero que para el próximo lunes 3 de octubre mantendrá una reunión con toda la dirigencia magisterial en la que en caso de que no se resuelva de manera favorable la situación de los estudiantes, se tomarán acciones políticas. Al ser cuestionado sobre el secuestro de unidades de autotransporte en Michoacán y las afectaciones de usuarios, Zavala Hurtado precisó que la medida corresponde a un plan de acción que se revisará. Las unidades tienen que ver con una presión que efectivamente se tiene que revisar. Nosotros planteamos un plan completo de plan de acción, no solamente alguna situación. El siguiente punto tiene que ver con el pliego de demandas y se supone que el día lunes había una respuesta formal a nuestro pliego de demandas que incluye toda la situación laboral de los maestros de Michoacán. Cabe señalar que la tarde del sábado 1 de octubre presuntos normalistas incendiaron tres vehículos y bloquearon la vía del tren a la altura de la carretera Morelia-Pátzcaro en exigencia de la liberación de los ocho estudiantes detenidos. Con imágenes de Miguel Ángel Ronsón, Arturo Molina, Notivideo.